Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos. Se espera que en cualquier instante, por ejemplo, al expresidente, estamos hablando del expresidente, ¿no? El expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle lo haga, en cualquier instante. Habló Ricardo Lago, ya sabemos cómo va a votar Sebastián Piñera, yo creo que en eso no hay ninguna duda, pero habló Ricardo Lago en el día de ayer, todos estaban mirando qué pasaba con Ricardo Lago, principalmente porque él pertenece a un sector como el PDE y el Partido Socialista, recordó que una, recordemos que una de las pocas militancias, personas con doble militancia, y tiene esta dualidad, en que son partidos que están en el gobierno. PSPPD. PSPPD, sus partidos. Claro, sus partidos. Ricardo Lago. Están en el, claro, están en el gobierno y por lo tanto, ¿qué va a decir Ricardo Lago? Y por otra parte, porque hubo una reunión hace pocos días entre el presidente Gabriel Boric y Ricardo Lages, en que Gabriel Boric fue a las oficinas de Ricardo Lago, fue un gesto, normalmente las personas van a ver al presidente cuando quieran hablar con él, o el presidente los invita, pero fue a las oficinas de Ricardo Lago, una selfie, pero ya ahí en ese momento se encendieron algunas luces de alarma por parte de quienes están por el apruebo, porque Ricardo Lago después de esa reunión no habló, el único que habló fue Gabriel Boric, y con palabras bastante genéricas, más bien de buena crianza, estas palabras de la diplomacia política, pero ya hay algunos que dicen que Lago le habría manifestado en esta reunión a Gabriel Boric las diferencias que tenía con el texto constitucional, que ya se conocía a esas alturas, no estaba el texto definitivo, pero ya se sabía cuáles habían sido las definiciones principales. Entonces, empezaron a circular muchos rumores acerca de cómo se venía Lago, bueno, se vino en el día de ayer. Si bien no hay una lectura textual de si vota apruebo o vota rechazo, que era algo también que se esperaba dentro de las expectativas en relación a lo que iba a decir el expresidente, sí hay un decantamiento respecto a su opinión en relación a que el proceso de la convención constitucional fracasó, porque él considera que ni la actual constitución, ni la propuesta que está haciendo la convención constitucional para el plebiscito de salida dan en el punto de lo que efectivamente necesita el país y no son ninguna de las dos documentos que nos unan a todos. Y por lo tanto, él hace un análisis, obviamente, del trabajo de la convención constitucional y luego se ponen los dos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si es que gana el apruebo y la necesidad es que ese escenario eventualmente obligaría o conllevaría? Y el otro escenario es si gana el rechazo y luego firma la carta y eso es todo. Y el día de ayer, obviamente, desde el punto de vista político, hay todo un revuelo respecto de qué fue lo que quiso decir finalmente. A mi juicio, la claridad es que él critica, obviamente, el proceso de la convención constitucional y se pone, de todas formas, en los dos escenarios. Recuerdo que ayer, en varias reacciones políticas, sobre todo en redes sociales, todo el mundo trataba de interpretar más o menos lo que quiso decir para llevar agua a su molino, a su opción, sabiendo cuál es. Sin embargo, mi juicio no es tan clara desde el punto de vista que vaya efectivamente a votar rechazo. Quizás lo va a hacer en una próxima carta, no lo sé. O lo contrario, votar apruebo. Pero, evidentemente, todavía la voz del expresidente es una voz muy fuerte a nivel político porque genera todo esto, que todos estemos hablando de él desde el primer minuto en que publica la carta. Claro, él no dice votaré rechazo apruebo, eso no lo dice. Pero, una forma de medir esto, una forma de tomar la temperatura de esto, son las reacciones políticas. ¿Quiénes quedaron más contentos y quiénes menos contentos con la declaración de Lagos? Quedaron más contentos los del rechazo. Quedaron muchísimo menos contentos en el oficialismo. ¿Por qué? Porque, básicamente, lo que dice Ricardo Lagos, lo vamos a ver, es que ninguna de las dos alternativas concita mayoría. Eso me parece que hoy día ya es algo bastante obvio. No hay grandes mayorías por una u otra alternativa. Y lo que se esperaba es una mayoría importante acerca de un nuevo texto constitucional. Eso parece que se ha ido fumando. Lo segundo, entonces, habrá que ver, él dice, los dos alternativas requieren modificaciones, reformas importantes, e indica más o menos cuáles son. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero ahí están. Entonces, en la lógica Lagos, para entenderlo bien, habría que pensar, ya que se necesitan reformas, ¿cuál de las dos alternativas se pueden reformar más fácilmente? ¿Y cuál de las dos alternativas tendrían mayorías importantes para la reforma? Eso es. O sea, para la lógica Lagos, siguiendo una lógica más o menos cartesiana, habría que decir, ya, utilizando los argumentos, los elementos Lagos, estos son los dos elementos a tomar en consideración para votar a prueba o rechazo. Solo para mencionar algunos de los ejemplos que él mismo menciona en su carta respecto de los cambios que se tenían que hacer en uno u otro escenario. Por ejemplo, en el caso de la prueba menciona varios temas, pero en particular habla acerca del poder judicial, de retornarlo a su característica, a su nivel de poder del Estado, que eventualmente en la próxima o en la nueva constitución, si es que esa prueba, no quedaría en ese nivel. Él habla de eso. Y en el caso de que gane el rechazo menciona una serie de otros temas, lo que tiene que ver con paridad, pueblos originarios, y habla también acerca del cerrojo de la derecha en torno a los cambios constitucionales, a lo que ahora se está haciendo en el Senado, en donde hay iniciativas respecto de poder cambiar la actual constitución con cuatro séptimos y no con coros supramayoritarios, ¿no? Solo para mencionar algunos de los temas que él plantea tanto en uno como en el otro escenario. Ahora, hay que decir que Ricardo Lagos no entra en el detalle, ahora, detalles que son, perdonen la palabra, detallazos, digamos, detalles muy grandes que posiblemente no sean detalles. Por ejemplo, nosotros hablábamos ayer que la ceremonia de entrega del texto constitucional prácticamente nos habló de plurinacionalidad, que es uno de los grandes temas, y decíamos, vigas estructurantes de la nueva constitución, del proyecto constitucional. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿qué dice Ricardo Lagos con respecto a eso? Y dice solamente reconocer a los pueblos originales, respetando y valorando sus tradiciones, idiomas y como visión, y reconociéndoles un ámbito razonable, y ojo, ese adjetivo razonable de autonomía, ese razonable está en la plurinacionalidad o no, y da la impresión que parece que no, pero no lo dice expresamente. Entonces, las palabras de Lagos son principios más bien generales y bien generales, pero no entra en cuestiones que son fundamentales que se han discutido en el último año de la convención constitucional. En algo que pasó y que también llamó la atención ayer en La Moneda fue una declaración que hizo el presidente Gabriel Boric para referirse directamente a esta publicación que había causado mucho revuelo en el ámbito político, en donde él se, como digo, se refiere directamente a la declaración del expresidente. A mi juicio, yo creo que había algún acuerdo en la conversación esa que tuvieron ahí en la fundación del expresidente en relación a yo voy a hacer esto, bueno, yo voy a hacer esto, otro. El presidente Boric valora obviamente la declaración y en todo caso sí es distinta su apreciación respecto de los dos escenarios en los que eventualmente podríamos estar. Él dice que de todas formas es más fácil trabajar en reformas porque él también está abierto a esa opción en caso de que gane el apruebo y menciona el cerrojo de la derecha muy complicado de pasar porque así ha sido en los últimos años en la historia su juicio en relación a si gana o en el caso en que gane el rechazo, que es parte del matiz que hace el presidente Gabriel Boric en su declaración que, como digo, se dio ayer espontáneamente en los patios de la moneda. El primer, yo diría, la primera persona relevante en la política que habló de aprobar para reformar fue la presidenta del PPD, Natalia Piersentili, que de hecho sacaron una declaración oficial del PPD con un montón de cosas que había que reformar. ¿Es que el presidente Gabriel Boric está por esa tesis? Digo esto porque en el Partido Comunista están por aprobar sin reformas. Sectores del Frente Amplio están por aprobar sin reformas. También aquí hay dos, ya esto es un lugar común, dos almas. Hay dos almas en la DC, dos almas no sé dónde, en la derecha no sé dónde. También acá aparecen. ¿Con cuál de las dos almas está en serio el presidente Gabriel Boric? Parece que ha ido transitando hacia el aprobar para reformar. Entonces, al final de esto, si alguien cree, estima que en los dos casos hay que reformar, parece que la tesis Lago es, habrá que ver que es más fácil reformar, porque si es muy difícil no se va a poder hacer, y dónde hay más mayoría para reformar. Eso es, al final son las dos condiciones. Vamos a tomar contacto con Daniela Rostable para que nos hable de lo que ha ocurrido con Ricardo Lago, de las reacciones que hubo con el presidente, y las razones que dio para señalar por qué no hay mayoría en una u otra opción. Daniela, muy buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Múltiples reacciones, una carta sumamente interpretable. Como ustedes lo decían, todos querían llevar agua para su molino el día de ayer. De hecho, en la derecha ya señalaban que esta declaración era finalmente un guiño al rechazo, mientras que los de la prueba decían que era un guiño hacia la prueba porque destacaba temas de la convención. Pero claro, los que quedaron un poco más contentos con esta declaración fueron las figuras políticas de la derecha. ¿Qué es lo que dice esta declaración que fue emitida por parte del expresidente Ricardo Lagos? Vamos a leer brevemente lo que dice esta carta. Si gana el apruebo, se debe abrir el debate para incorporar mejoras en el texto. Si gana el rechazo, lo logrado por la Asamblea Constituyente no podrá dejarse de lado. Dice, en caso de que gane el rechazo, habría que rebajar el quórum para reformas constitucionales, eliminar leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado, suprimir el control preventivo de oficio y del Tribunal Constitucional, poner término a los vestigios de Estado subsidiario que permanecen en la Carta Fundamental. Y dice, de triunfar el apruebo, en cambio, habría que devolver el nombre del Poder Judicial, equivalente a los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, a sus temas de administración de justicia, cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia, eliminar la iniciativa parlamentaria en las leyes de concurrencia presidencial, etc. Una serie de reparos que hace respecto a la actual Constitución, como también a la que se propone, y que fue redactada por la ya disuelta Convención Constitucional. Pero ojo con lo que dice en la primera página de esta declaración pública, que quizás es un poco más político, y acá dice que ninguna de las dos constituciones genera ese consenso, y que por ende el proceso constituyente debe continuar más allá del 4 de septiembre, que es el día en que se va a realizar el plebiscito de salida. Reacciones inmediatas del mundo político, primero desde el Congreso Nacional, y luego incluso en el Palacio de la Moneda. Y no fue algún ministro, alguna ministra, no, fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien se detuvo a hablar con los medios de prensa que estábamos apostados en el patio de los naranjos, él iba pasando, pero de todas formas quiso contestar respecto a lo que emitió el expresidente Ricardo Lagos. Acogió parte importante de lo que dijo el expandatario y destacó lo planteado sobre el escenario en que triunfe el rechazo, dice que el país tendrá que depender del veto histórico de la derecha para realizar reformas sustanciales. Escuchemos al presidente Gabriel Boric. Y que ojalá haya un debate con altura de mira. En un caso habrá que depender del veto histórico que ha ejercido la derecha en donde ya algunos parlamentarios y algunos de sus dirigentes decían de que ellos no creen en una nueva constitución y en el otro se podrán hacer reformas que mejoren el texto, como yo he visto en la disposición de la mayoría de los actores políticos. Yo lo tomo, lo tomo como un aporte importante al debate, más aún proviniendo de quien viene, del expresidente Lago. Claro, pero más aún proveniendo de quien viene, dice ahí el presidente de la República, Gabriel Boric. Conversamos también con otras figuras políticas. Por ejemplo, el hijo de Ricardo Lagos, el senador del PPD, Ricardo Lagos Beber. Este sostuvo que él ya conocía esta declaración que ayer fue publicada. Defendió al exmandatario intentando responder a las preguntas que consultaban sobre la interpretación que se le puede dar a esta misiva. Creo que hay que leer de nuevo la carta porque él claramente rescata una serie de temas muy importantes de la propuesta constitucional. En esa carta lo que él está diciendo es que las constituciones deben ser un instrumento que nos permita dentro de las sociedades ver cómo procesamos nuestras diferencias. Y él, y eso es el que tiene que hacerse cargo él, señala de que el proceso que lo que ha resultado, él ve que no resuelve ese tema. Claro, ¿por qué nosotros vamos a hablar con el senador del PPD, Ricardo Lagos Beber? Porque, claro, habían interpretaciones de distintos sectores. De hecho, lo vamos a escuchar más adelante al presidente de R.N., Francisco Chaguán, quien dice que está contento porque el expresidente se decantó por el rechazo. Son interpretaciones. Pero vamos a ver qué fue lo que señaló a la radio el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, respecto a los dichos del expresidente Ricardo Lagos. Escuchemos al senador. El texto de la Constitución no es satisfactorio, que no logra el propósito unitario y que habrá que seguir un proceso después de que se apruebe o se rechace, habrá que continuar con el proceso de debate en la Constitución. Yo estoy de acuerdo en eso, lo he dicho varias veces, he dicho que realmente es importante no partir de cero de nuevo, en eso sí, en eso sí. Pero ciertamente la Constitución puede y debe ser mejorada mucho. Bueno, es parte de lo que han señalado desde esta ala del apruebo. Recordemos que, y ustedes mismos lo decían, está el apruebo a secas mientras que está el apruebo para reformar. Bueno, en la derecha también está el rechazo para reformar y el rechazo a secas. En este sector, nos vamos a detener acá, realizaron su interpretación también, lo decíamos. No fueron pocos los que consideran que la declaración del expresidente fue un guiño al rechazo, así lo planteó el senador y presidente de RN, Francisco Chaguán, mientras que entregó su análisis el legislador, además, y mandamás de la UDI, Javier Macaya. Escuchemos a ambos. Yo destaco de que hay un reconocimiento de que ninguna de las dos opciones es el término del proceso constituyente. Nosotros creemos que es mucho más fácil que esa continuidad se dé en caso de que gane la opción rechazo. Habrá muchos otros que se sumarán justamente a este sabio mensaje del presidente Lagos al llamado al rechazo. Ahí ustedes lo pueden escuchar, la interpretación que hace el senador Francisco Chaguán dice, van a ver más que se van a sumar a este llamado al rechazo. Claro, como ustedes lo decían, son múltiples interpretaciones que hacen desde el mundo político. Y claro, ya hay figuras de la ex-concertación que han señalado que van efectivamente por el rechazo. Hay figuras de la ex-concertación que se han sumado a, por ejemplo, Amarillos por Chile, que ya conocemos cuál es su postura, pero ayer se conoció también una carta firmada por otras figuras de la ex-concertación. Estamos hablando de Andrés Velasco, Ricardo Brodsky, Oscar Landerreche, que finalmente dicen nosotros vamos a votar rechazo. Intentamos contactarnos con ellos. La verdad es que no han querido entregar declaraciones públicas, al menos en entrevista hasta el momento, pero hay una página web a la que pudimos llegar que se llama unaquenosuna.cl y ahí se pueden observar distintos videos en donde hablan estas figuras de la ex-concertación y explican por qué van a votar rechazo. Escuchemos parte de estos extractos. se escucha una música de fondo porque efectivamente es una especie de video institucional. Escuchemos a Ricardo Brodsky y a Oscar Landerreche. Suponíamos que el proceso constituyente nos permitiría encontrar un camino de unidad, pero la convención celebrando la violencia del estallido social nos devolvió un país más debilitado y dividido que al inicio del proceso. El problema es que se pretendió hacer una constitución excluyendo a un sector político que estaba subrepresentado en la elección que condujo a la elección de convencionales. Bueno, es parte de lo que ya se está dando. Comienza oficialmente la campaña y vamos a ver que día a día van a salir más figuras señalando que van a votar rechazo en este caso o apruebo por supuesto en la otra vereda y claro ya estamos en pleno proceso de campaña hoy día comienza y se espera ya que este tipo de declaraciones de posturas se torne más recurrente ya en estas últimas semanas de cara al plebiscito. Oye, mira, varias cosas y yo quiero con respecto a la carta del expresidente Lago él dijo cosas muy importantes lo que pasa es que no entró en la casuística obviamente pero me parece que dijo cosas importantes dijo eliminar las leyes orgánicas constitucionales rebajar el coro para reformas constitucionales en el caso rechazo bueno, resulta que se está bajando o sea, ahí habría por ejemplo una uno de sus requisitos que pone que se estaría cumpliendo vamos a hablar de la condición de constitución del senado ayer 4 a 0 pero además fue a una velocidad express digamos entonces pero vamos a hablar de eso pero eso estaría cumpliendo pero habla de otras cosas suprimir el control preventivo de oficio del tribunal constitucional eso está lo que pasa es que ahora prácticamente no se puede recurrir al tribunal a la corte constitucional en el nuevo texto pero eso eso está y dice que habría que rescatar algunas cuestiones importantes elementos ideas importantes del texto que fue aprobado por la convención constitucional fundamentalmente los derechos el estado social y democrático de derechos poner términos los vestigios del estado subsidiario asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer reconocer los pueblos originales respetando y valorando sus tradiciones y idiomas como visión y reconociendo el ámbito razonable de autonomía y ahí hay que ver y también dice que hay que considerar las propuestas de la convención en medio ambiente de derechos de las minorías sexuales de los adultos mayores de las personas con discapacidad y los niños niñas y adolescentes ahí está pero que es lo que no le gusta del texto y no le gusta del texto principalmente cuestiones acerca del poder judicial el consejo de la justicia eliminar la iniciativa parlamentaria en la ley de concurrencia presidencial o sea las capacidades o sea ahí ahondó en que en el sistema político el sistema político entre otras cosas es el corazón de una constitución no es el único pero ahí él dice que en el sistema político hay un problema reformar el sistema político regulando los partidos y sentando las bases del sistema electoral porque ¿qué es lo que se critica al texto constitucional? y él lo está haciendo Lagos ahí es que el nuevo texto constitucional no establece el sistema electoral y como se establecería por una ley simple de mayoría simple mayoría tan simple que es con los parlamentarios que están en ese momento en la votación él dice bueno un presidente con mayoría parlamentaria podría establecer un sistema electoral conveniente para ello y por lo tanto establecer una especie y digo esto entre comillas de dictadura electoral porque podría modificar la ley a su amaño o sea para beneficiarse a sí mismo es una de las críticas que se ha hecho y por lo tanto él dice revisar a fondo el rol del presidente de la república y del llamado bicameralismo asimétrico dice a fondo o sea no está de acuerdo para nada con el sistema político que se propone en el nuevo texto constitucional se detiene bastante el sistema político corregir corregir el diseño del estado regional especialmente fuentes de financiamiento autonomía presupuestaria revisar el exceso de organismos autónomos es un misilazo lo del lagos también al tema de todo el sistema político que propone la nueva constitución entonces ayer está a ver en cuanto a reacciones no es cierto Daniela yo diría el partido comunista muy descontento o sea Guillermo Tellier dijo en su cárter el presidente Ricardo Olgacos plantea que si se aprueba la nueva constitución se le podrían hacer reformas eso no lo niega nadie bueno el partido comunista lo ha negado un poco pero de lo que estoy seguro es que antes de eso hay que aprobar la nueva constitución etcétera y fue muy muy duro el partido comunista ayer Patricia Pollitzer de Independientes No Neutrales dice presidente trabajé con usted y conozco su aguda capacidad de análisis pero no da lo mismo como votar lo invito a impulsar con decisiones la prueba porque no lo está haciendo o sea hubo hubo más tranquilidad en los sectores del rechazo que en los sectores de la prueba en el día de ayer Daniel claro y quienes incluso de la derecha decían esto es un llamado al rechazo y yo espero que tal y como lo hizo el expresidente Lagos se sumen más lo escuchábamos en la voz de Francisco Chaguán explícitamente ¿sabes lo que pasó ayer también? yo diría que Ricardo Lagos se alejó de sus dos partidos se alejó del PS y del PPD ahora podría ser que mañana diga estoy por la prueba y se acerca de nuevo pero ayer yo diría que se alejó de la posición de los dos partidos de sus partidos que están en el oficialismo al final esa es la conclusión que uno podría sacar o puede sacar otra Daniela sí exactamente y bueno y para más una vez sale esta declaración minutos después se conoce esta carta de figuras de la exconcertación que van a votar rechazo es decir ayer fue un como usted decía en un mazazo para el apruebo sumando todo lo que ocurrió el día de ayer claro además de lo que dijo la senadora Jimena Rincón en la mañana que iba a votar rechazo ayer el apruebo se vio disminuido en el mundo político vamos a ver cómo se revierte esta situación hay declaraciones hay declaraciones por ejemplo Juan Ignacio La Torre el senador de Revolución Democrática fue clarito hizo la carta ambigua y se queda con el apoyo que le brindó la expresidenta Michelle Bachelet al texto constitucional o sea crítica dura a Ricardo Lagos por parte del senador de Revolución Democrática Juan Ignacio de la Torre el parlamentario comunista Daniel Núñez esperaba que el expresidente sea coherente en su trayectoria política yo esperaba eso Guillermo Tellier no observa en su carta la voluntad de aprobar la nueva constitución o sea muchas críticas de sectores de la izquierda la senadora del partido comunista Claudia Pascual es algo complejo al equiparar dos posiciones alternativas que implican cosas muy diferentes una crítica también a Lagos o sea Lagos ayer recibió muchas críticas por parte del oficialismo vamos a ver cómo se decanta todo esto Daniela durante esta jornada porque yo creo que todo esto va a seguir y de manera bastante intensa en esta semana que queda para el plebiscito todavía no comienza el periodo legal de campaña que comienza hoy de hecho y estamos en esto en fin gracias Daniela gracias buenos días seguimos en contacto hasta pronto a propósito de lo que nos contaba Daniela de los hechos que se dieron ayer está esta carta de figuras de la centro izquierda que se ha definido así decidieron cruzar hacia el otro lado y se definieron por el rechazo personas que han participado en gobiernos de la nueva mayoría personas que participaron activamente en movimientos sociales que defendían la opción de una asamblea constituyente algo similar a lo que pasó con la convención constitucional para efectivamente cambiar la constitución reconociendo esa necesidad pero que ahora dicen que van a votar rechazo quienes firmamos esta carta estamos comprometidos con una nueva constitución muchos de nosotros llevamos años mucho antes del estallido social trabajando con distintos movimientos sociales organizaciones de la sociedad civil la academia y los partidos políticos para impulsar un nuevo acuerdo de convivencia política capaz de revestir la legitimidad de las reglas del juego democrático y de hacer posibles los cambios que nuestra sociedad requiere con esta definición abre esta carta firmada por 10 figuras de centro izquierda y de centro en donde les contamos se cantan por el rechazo este documento de cuatro páginas está respaldado por el ex ministro de hacienda de michel bachelet andrés velasco la gestora cultural e impulsora de la campaña marca AC javiera parada el ex convencional constituyente felipe arboe recordemos que fue parlamentario del ppd el abogado antonio bascuñán el ex presidente de codelco y economista militante del partido socialista óscar landerreche el actor pablo díaz el ex ministro de hacienda de eduardo frey ruiz tagle relacionado con el partido socialista manuel marfán la ex subsecretaria de ciencia de sebastián piñera carolina torrealba el ex director del museo de la memoria ricardo protzky y la historiadora de la universidad católica sol serrano los firmantes sin arrogarnos ningún tipo de representatividad especial ni el nombre de ningún colectivo específico y solo como ciudadanos comprometidos con la necesidad de una nueva constitución pero no de cualquier constitución invitamos a votar rechazo este próximo 4 de septiembre concluyen la carta que se conoce se conoció ayer el mismo día de la declaración del expresidente ricardo lagos es crítica con el proceso constitucional señalan que la oportunidad de cambio que se abrió con el apruebo en el plebiscito de entrada fue desperdiciada creando una nueva carta fundamental partizana palabra que también usa el expresidente lagos en su declaración y contrario a la voluntad que había expresado el presidente gabriel borich desde su inicio la convención optó por un tono adversarial y excluyente en donde ha sido más importante subrayar las causas identitarias y la reivindicación de dolores pasados que la construcción de un horizonte nacional compartido se reedita el error de jaime guzmán convertir la herramienta constitucional en un arma de un sector contra otro aunque esta vez con el signo ideológico opuesto dicen también así el argumento central para definirse por el rechazo puntualizan en su mensaje es la configuración del sistema político en la propuesta constitucional y en esta parte yo creo que coinciden con las críticas del expresidente Ricardo Lagos y dicen en el sistema político la propuesta no es un avance respecto de lo que tenemos la combinación de un ejecutivo debilitado un congreso de los diputados y diputadas muy poderoso y una cámara de las regiones que reemplaza al senado con facultades muy menguadas en el marco de una fragmentación política galopante anticipa un sistema más propenso al conflicto que a la colaboración y eventualmente también a la captura por sobre los contrapesos dan cuenta y coinciden con el expresidente Lagos los firmantes de esta carta porque llaman a que si gana el rechazo se continúe con el proceso constituyente la constitución de 1980 murió políticamente en el plebiscito de 2020 asegura a comienzos de junio comenzaron las conversaciones en grupo para la redacción de la carta convocados la mayoría por Javiera Parada sin embargo los intercambios se habían producido durante los meses anteriores entre quienes ya se conocen como la misma parada con la Anderreche o con el exministro Velasco el punto de quiebre señalan algunos estuvo en abril con la definición de la propuesta de sistema político entonces el grupo adherente se fue ampliando no descartan que con esta primera salida de la opinión pública se sumen otros firmantes ligados a ese mundo político y una de ellas sería la ex senadora de la democracia cristiana Carolina Goych recordemos que Javiera Parada la gestora cultural fue una de las principales precursoras en 2013 del movimiento marca tu voto el que llamaba a rotular con la sigla AC asamblea constituyente los sufragios de la elección presidencial de ese año esos votos fueron contabilizados por una red ciudadana apoderados por una nueva constitución y en ese entonces la ex militante revolución democrática decía que la asamblea constituyente es un mecanismo institucional de construcción de una nueva constitución más tarde Javiera Parada compartió con la mesa directiva revolución democrática liderada por Pablo Paredes que es actual jefe de la secretaría de comunicaciones la SECOM del gobierno como coordinadora de redes ciudadanas y en 2019 compitió por la presidencia de ese partido sin embargo la diputada Catalina Pérez resultó vencedora Parada marcó su distancia con ese mundo en octubre de 2019 luego de asistir a la moneda con el grupo democracia es diálogo a entregar una carta al expresidente Piñera en medio del estallido social y día después tras duras críticas de su sector renunció a revolución democrática por el lado de Landerette no descartan que él que es militante del partido socialista tenga problemas al interior de su colectividad tras esta definición había dicho hace algunos días que la única pregunta relevante es si el texto es peor o mejor que el que tenemos en marzo de 2022 Oscar Landerette lanzó el libro Siete Nudos donde abordó las principales tensiones políticas subsidiariedad propiedad solidaridad descentralización autonomía técnica iniciativa presupuestaria y gestión pública que debía resolver la convención constitucional en su propuesta final al país ayer en la tarde Landerette compartió un texto en el que explica algunas de sus razones para adoptar esta definición lo cuenta el diario la tercera dice esta decisión es para mí un motivo de profunda amargura preferiría estar ratificando y aprobando un texto constitucional que concitara el apoyo de un aspecto suficientemente amplio en la ciudadanía desafortunadamente a mi parecer el sistema político que se nos propone ahora es muchísimo peor mientras el ex ministro de hacienda andrés felasco había sido más explícito en sus críticas a la convención constitucional y al proceso incluso fue firmante del manifiesto de amarillos por chile dice el balance es bastante negativo si bien después de este largo proceso estamos terminando con algo que en materia política no es tan distinto a lo actual eso no puede ser un buen balance lo dijo hace algunos días y la historiadora sol serrano que también forma parte del grupo amarillos por chile también es contraria firmó la carta junto recordemos que amarillos por chile está encabezado por el escritor cristian banque quien fue convencional por el colectivo de la prueba felipe herboe participó de la discusión en la comisión de derechos fundamentales fue crítico siempre del desarrollo de la comisión de sistema político no existe un bicameralismo en la práctica es un unicameralismo maquillado también reduce considerablemente la representación de las regiones acusada a comienzos de abril quien militó en el ppd la situación en la democracia cristiana está que arde porque se debería conocer durante esta jornada una carta del expresidente eduardo frey ruiz tagle posiblemente por el rechazo pero hay senadores de la democracia cristiana que están a favor y la ex candidata presidencial de la democracia cristiana llana proboste está por el apruebo por lo tanto están muy divididos en la democracia cristiana el diputado eric caedo que es jefe de la bancada de la dc dijo que la junta nacional está hecha para votar apruebo yo entiendo porque voy a votar rechazo tiene esa direccionalidad así está la democracia cristiana hoy tienen que resolverlo hay junta nacional de la democracia cristiana y por lo tanto vamos a estar informando durante el día lo que ocurra en ese partido pero hay varios que ya han manifestado cuál es su opinión de hecho lo que mencionas tú es que se entiende que el expresidente eduardo frey ruiz tagle va a emitir su declaración eventualmente podría ser un video dicen algunos durante esta jornada el partido de la gente en tanto realizó también una consulta y ahí se impuso la opción rechazo por más de un 90% María José de la Barra tiene todos los detalles hola María José buenos días muy buenos días menos de dos meses quedan para el plebiscito de salida del 4 de septiembre y con el texto final en mano quienes estaban indecisos ya comenzaron a definir sus posturas lo escuchábamos son varias las figuras políticas que durante la jornada de ayer y con el paso de los días también van a comenzar a definir sus posturas apruebo o rechazo hay grupos que ya van abiertamente por el apruebo otros por el rechazo sin embargo como ustedes decían la situación de la democracia cristiana parece más compleja hace casi dos semanas nueve expresidentes del partido enviaron una tal actual timonel Felipe del PIN solicitando libertad de acción y dentro de los firmantes estaba el expresidente de la república Eduardo Frei Roistagli quien se rumorea hoy entregaría una comunicación un comunicado un video explicitando su postura de cara al plebiscito pero no hubo buena recepción de la mesa directiva porque el presidente Felipe del PIN relevó la importancia de que en un partido como la democracia cristiana no haya medias tintas es por esto que convocaron a la junta nacional una instancia que se desarrollará hoy reunirá a los más de cuatrocientos delegados se realizará de manera telemática y va a culminar con una definición del partido conversamos con el presidente del partido quien además de relevar la importancia de esta junta reiteró su postura contraria a la libertad de acción un partido político doctrinario como la democracia cristiana debe marcar una posición clara nítida y no a medias tintas yo espero que mañana tengamos una definición esta es una demostración ¿no es cierto? de que la democracia cristiana va a ser un actor relevante para el 4 de septiembre el partido la democracia cristiana aún no presenta una definición como colectividad pero ya hay personeros que sí lo hicieron una de ellas Jimena Rincón jefa de la bancada de la colectividad en el senado quien aseguró que este texto no es bueno para el país y por eso rechazará el 4 de septiembre creo que Chile se merece una buena nueva constitución pero no esta que se nos propone esto no es si votamos la constitución de Pinochet o la de Ricardo Lagos esto es respecto del texto propuesto del año 2022 llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen y yo por esa razón voy a votar rechazo una postura diferente a la que mostró la senadora Jimena Rincón fue la que se evidenció con más de 100 militantes de la democracia cristiana entre ellos el senador Francisco Huentumilla quienes a través de un comunicado llamaron a votar a prueba voy a leer textual parte de este comunicado un triunfo del rechazo no solo significa seguir con la constitución de Pinochet sino que vuelve a colocar a la derecha en el poder la otra opción es votar a prueba el nuevo texto constitucional sin duda significa un avance fundamental en construir una sociedad más justa e igualitaria eso es lo que se lee en este comunicado que firmaron más de 100 militantes de la democracia cristiana una postura similar mostró la senadora y ex candidata presidencial de la colectividad Jasna Proboste quien aseguró que va a votar a prueba el nuevo texto constitucional no es el temor lo que nos anima en este reconocimiento de derechos y a perfeccionar nuestra democracia respetando todas las opiniones personales lo que importa es la decisión institucional que tomará la democracia cristiana llegaré a la junta con la convicción profunda de la opción de la prueba que es la que mejor le hace a Chile parte de los personeros de la democracia cristiana levantaron ante esta disyuntiva la posibilidad de poder consultar a sus bases una idea que no tomó tanta fuerza pero un partido que sí lo hizo de manera electrónica como se acostumbran a tomar las cosas en esta colectividad fue el partido de la gente quien sometió a sus militantes a una consulta online que duró solo un día y en la cual se definió por 91% de las preferencias que van por el rechazo conversamos con el presidente del partido Luis Moreno que le entregó más detalles empezaron alrededor de 15.000 participantes dentro de los militantes para nosotros es muy importante que haya una democracia participativa donde nuestros militares puedan tomar diferentes opciones lamentablemente esta constitución que se están presentando en este momento no concuerda con la realidad que se tienen todos los chilenos las conversaciones en la ex nueva mayoría en la ex concertación en grupos como la democracia cristiana siguen con el tiempo hoy en la sede de la democracia cristiana eso de las 9.30 de la mañana se va a juntar Felipe Delpin presidente de dicho colectividad con la directiva del PPD también de dirigentes del nuevo trato del partido socialista va a estar Camilo Escalona y van a analizar el escenario político para poder definir cuál va a ser la postura de algunas de las colectividades o de algunas de las figuras políticas en el proceso constituyente que es lo que van a buscar analizar las dificultades del proceso su proyección y van a compartir también miradas respecto a lo que es el apruebo y el rechazo y se espera que esta junta nacional de la cual hablábamos inicie a las 17 horas y luego de una discusión que como decíamos va a ser telemática pero va a contar de manera presencial con la mesa directiva en la sede del partido se inicia a las 20 horas una votación electrónica que sabemos va a ser bastante dividida Catherine Tomás no sabemos si va a haber transmisión vía streaming de todo esto parece que no parece que el presidente conversamos con el con Felipe del PIN presidente de la democracia cristiana y nos dijo que la discusión en sí lo más probable es que sea privada que la tengan ellos como colectividad pero luego de eso podría haber alguna declaración pública de parte de la mesa directiva en la cual se conozcan parte de las reacciones obviamente que a todos nos gustaría poder estar ahí para ver cuál va a ser el debate ya de lleno y estar in situ en lo que va a ser la discusión que sabemos que es bastante compleja porque algunos piden libertad de acción otros piden apruebo otros piden rechazo por ende está bastante dividida esta colectividad algunos dicen que es una disyuntiva normal frente a lo que es este proceso histórico pero consideramos nosotros también que es bastante compleja la situación que tiene la democracia cristiana porque pese a que no se han definido ya hay muchos personeros que ya lo hicieron ¿sabes qué? debiera haber sido pública no solamente porque todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se resuelven las cosas en un tema tan fundamental pero también para los militantes si las militantes decidieran poder escuchar lo que se dice en esta junta nacional porque si no ¿cómo? ¿qué argumentos se dan? ¿cuáles son las réplicas? en fin es muy extraño esta bueno son 390 dirigentes que van a discutir a puertas cerradas en el fondo eso es oye mira ayer lo importante eso sí es que esta decisión lo que nos dice María José la división que hay quienes ya han decantado representantes importantes del partido es que hay quienes consideran que la ADC es completamente irrelevante hace ya varios años a nivel político completamente irrelevante cada vez menos representación política en cargos públicos etcétera habría que ver si después de esta reunión y esta decisión que tomen son más o menos irrelevantes de lo que actualmente son sí pero un argumento que ha dado justamente el presidente del partido del PIN ¿qué ha dicho? ha dicho tenemos que tomar una decisión para no seguir siendo irrelevante eso ahora yo me pregunto ¿esa es la razón para tomar una decisión? no sé o sea están mirándose a sí mismos para tomar una decisión cuando se está discutiendo un texto constitucional entonces es muy raro lo que pasa en la ADC los argumentos hay otros pero esos argumentos son extrañísimos porque están pensando en ellos y cómo sobrevivimos a este temporal cómo llegaron a ese nivel de irrelevancia también podría ser parte del síntoma ese tipo de pensamientos ¿no? oye mira ayer a través de nuestro medio asociado CNN Chile primero a ver Del PIN dijo en un video lo primero dijo les pido a aquellos cuya opción no sea la mayoritaria respeten el acuerdo de la Junta Nacional hay que ser demócrata hasta que nos duela y en la democracia una ley básica es que son las mayorías las que definen cuáles son las posturas de este caso punto lo segundo en CNN Chile nuestro medio asociado dijo aquellos que no sean considerados en la mayoría sino que en la minoría yo les pediría que guarden silencio a los militantes de la CTC y dirigentes yo les pediría que no salieran haciendo campaña por el rechazo porque eso le va a hacer un daño muy grande al partido y al país quédense callados no hablen más o sea podría ocurrir que esta noche boca pegada bozal para algunos militantes de la ADC incluyendo dirigentes o senadores que ya se decantaron por el rechazo eso es lo primero es parte de lo que decía Erika Edo Erika Edo lo dijo ayer en la Cámara de Diputados él dijo a mi parecer hablo por él esta Junta Nacional está hecha para que la democracia cristiana se defina por el apruebo y él suponía previo a las declaraciones de Felipe del PIN de las cuales tú haces alusiones de que si es que ganaba el apruebo quienes estuvieran por el rechazo no iban a poder hacer campaña y si es que era al revés si es que ganaba el rechazo quienes estuvieran por el apruebo tampoco pudieran hacer campaña por ende Erika Edo ya se anticipaba esta situación y decía que al parecer habría una especie de veto para quienes no estuvieran de acuerdo con la posición que defina hoy la Junta Nacional sí pero hay otra y por último para terminar hay algunos que dicen que al final esta decisión de la democracia cristiana está causada no solamente por el texto constitucional sino por el trato que ha recibido el presidente Gabriel Boric ¿por qué? porque cuando dicen en la democracia cristiana estoy repitiendo que cuando el presidente candidato en ese tiempo Gabriel Boric para la segunda vuelta necesitaba votos del centro fue inmediatamente a ver a Carmen Frey y Carmen Frey inmediatamente le dio el apoyo o sea la democracia cristiana se habría cuadrado con Boric y después habría recibido un trato muy lejano muy frío muy distante principalmente impulsado por el Frente Amplio o por sectores del Partido Comunista que siempre han considerado a la democracia cristiana de derecha y por lo tanto un partido al que hay que combatir y por lo tanto resienten esta relación que han tenido con la ADC hay algo de eso ¿no? exacto claramente hay algo de eso hay grupos que buscan siempre se han desmarcado un poco del gobierno hay sectores que han dicho que no son efectivamente oficialistas lo han dicho de manera transversal pero hay algunos que dicen que quieren estar acompañando a los cambios y las reformas que sean positivas para el país y otros sectores que netamente se quieren desmarcar lo más posible del gobierno hemos visto conversaciones durante los más de tres meses de gobierno constantes entre distintos personeros de la democracia cristiana reuniones entre el senador Wenzumilla senadora Rincón y senador Walker directamente con el presidente a puerta cerrada a los cuatro hablando de temas de seguridad pidiendo también que se tome en cuenta la voz de la democracia cristiana por ende pese a que no son de gobierno o no forman parte de ninguna de las dos coaliciones oficialistas ellos sí quieren estar en la discusión sí quieren que los tomen en cuenta por ende quizás por ese lado estaría esta necesidad de poder ir quizás también por el apruebo para dar un guiño a que sí son parte del grupo al cual tienen que tomar en cuenta y no son porque acá se da una lógica bastante molesta para algunos ciudadanos que es de rivales de enemigos por ende quizás se sabe que si la democracia cristiana va por el rechazo se le cerrarían aún más las puertas quizás para poder formar parte de las decisiones del gobierno para terminar hay algunos que dicen que aquí hay un error muy fuerte del presidente Gabriel Boric que si hubiese integrado en algún círculo de poder a la democracia cristiana esta discusión no existiría finalmente porque hay muchos militantes que les encanta estar en el gobierno una fuente de trabajo también de relaciones en fin y que aquí también hubo una decisión a lo mejor errada mirando el plebiscito porque después del plebiscito ya es otra cosa y que hay un error grueso por parte del presidente Gabriel Boric estamos atentos conversamos durante la jornada exacto vamos a estar dando toda la información respecto a esta junta nacional y cuál va a ser finalmente la decisión de la democracia cristiana gracias María José hasta pronto hay otro senador de la democracia cristiana que ya se decantó estaba más o menos claro pero lo hace oficial que es el del senador Matías Walker que ha dicho que tenemos que garantizar que el proceso siga hasta lograr la casa de todos y a mi juicio ese objetivo se logra mejor votando rechazo le preguntan respecto de qué pasa con el escenario del plebiscito dice yo voy a seguir al expresidente Ricardo Lagos lo que ha planteado es que con esta propuesta no alcanza tenemos que garantizar que el proceso constituyente siga hasta poder construir una casa de todos a mi juicio les decía ese objetivo se logra mejor votando rechazo es la única manera de garantizar que ese proceso constituyente va a seguir y como dijo el senador Pedro Araya que va a votar por el apruebo cuando respaldamos por unanimidad la reforma que rebaja los coros a cuatro séptimos esta modificación va a ser la llave maestra en caso de que gane el rechazo para continuar con el proceso constituyente parte de su argumentación dice cuáles son cuáles son las principales complejidades por qué usted está por echar rechazo primero la plurinacionalidad es una excepción en los ordenamientos jurídicos comparados uno lo ve en la constitución boliviana en la ecuatoriana con porcentajes muy altos de población indígena además tiene el problema como dijo Ricardo Armazá al de generar un archipiélago de autonomías con lo que va a ser muy complejo dar gobernabilidad de Chile además etcétera etcétera o sea más bien apuntan también al sistema político las autonomías algo que dice también Ricardo Lagos en su carta en el día de ayer a ver mucho se habló durante la unidad popular y en los años posteriores de la responsabilidad que habría tenido el presidente del partido socialista de la época Carlos Altamirano en cómo se precipitó la situación del gobierno de Allende hasta llegar al golpe militar y esto fue ha sido un motivo de larga larga discusión durante muchos años bueno ocurre que Fernando Atria dio una entrevista al diario El País y en esta entrevista el diario El País dijo que este proyecto constitucional es para refundar Chile de nuevo sacó a colación algo que no se dijo en el momento de la entrega del texto constitucional el día lunes se eliminó la palabra refundación ¿por qué? porque hay que buscar los sectores de centro obviamente entonces esa es la idea ¿no es cierto? para la gente de la prueba y resulta que Fernando Atria en el diario El País no se contuvo y nuevamente habló de que esta es una constitución para refundar Chile entonces algunos dijeron que los pasillos de la política en el día de ayer Fernando Atria el extremista de este punto de vista ¿no? el señor que pretende refundar Chile es el Carlos Altamirano para la convención constitucional ya les mencionábamos que el día de hoy recién comienza el periodo de campaña para el próximo plebiscito a pesar de todos los escenarios que hemos estado contándoles se publicó el lunes el mismo lunes en que terminó el trabajo de la convención en la tarde ya estaba publicado en el diario oficial el decreto que convoca el plebiscito el 4 de septiembre después de la presentación y la entrega que fue del documento a el presidente Gabriel Boric el servicio electoral detallaba ayer el cronograma de ese proceso que contempla abrí el periodo de propaganda electoral a partir de hoy para quienes ya se hayan registrado en el sitio web de la institución hasta el 1 de septiembre el consejo el presidente el consejo directivo del CERVEL Andrés Tagle y el director nacional de su organismo que es Raúl García entregaron detalles de lo que va a ser ese plebiscito ¿qué señalaron? se refirieron a la proliferación de desinformación y noticias falsas algo que ha estado circulando durante los durante un buen tiempo ya y señalaron que el servicio electoral continúa trabajando para descubrir desmentir y aclarar información falsa o engañosa sobre el acto electoral Andrés Tagle llamó a la ciudadanía a no compartir contenido de fuentes dudosas y verificar si es que la información se ve o su desmentido está disponible en el sitio web y los perfiles verificados de redes sociales del mismo servicio electoral ahora sobre el proceso desde el lunes a las 23 con 59 minutos y hasta el jueves a la misma hora se habilitó el sistema para inscribirse y participar en la campaña pueden hacerlo parlamentarios independientes quienes podrán recibir aportes de 60 unidades de fomento máximo organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos ambos con aportes de personas naturales que no sean superiores a las 500 unidades de fomento la propaganda electoral empieza hoy y termina el 1 de septiembre y se puede realizar en medios de prensa por brigadistas en la vía pública en los espacios públicos previamente autorizados y en lugares privados con la autorización del propietario no se entenderá como propaganda electoral cualquier opinión difundida por personas naturales en el ejercicio de la libertad de expresión el presidente del consejo directivo del CERVEL Andrés Tagli afirmó que hoy se conocerán las cifras del padrón electoral y el 13 de agosto los locales de votación que serán diferentes a los que ya se conocían por la ley de acercamiento a los locales de votación pero tenga mucha atención con ese dato porque van a cambiar los locales de votación idealmente va a quedar muy cerca de su casa para que se pueda participar de este plebiscito que además recordemos es obligatorio de hecho Andrés Tagli se refirió a esta condición de voto obligatorio y a las multas para quienes no cumplan con su deber Las excusas de las personas tienen que presentarlas cuando sean citados por los juzgados de policía local Ahora, los motivos es el estar en el extranjero motivos que tengan que ver con enfermedad y tercero es estar a 200 kilómetros de distancia de su local de votación Las multas van de media UTM hasta 3 UTM Las excusas en el caso de los vocales de mesa son diferentes décimas amplias Quienes sean designados tendrán tres días para excusarse y el 20 de agosto se deberá conocer la nómina oficial Y conmínase este plebiscito del 4 de septiembre entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre se emitirá en los canales de televisión abierta la franja electoral que estará dividida en dos bloques de 15 minutos cada uno El primero será a las 12.45 y el segundo a las 20.45 minutos En este plebiscito se votará por dos opciones apruebo o rechazo y la propuesta de nueva constitución redactada por la convención según el Consejo Nacional de Televisión los tiempos para ambas opciones se repartieron en condiciones de estricta igualdad o sea cada uno tendrá 15 minutos diarios para emitir su propaganda A un mes de que se inicie el proceso este martes el organismo también presentó la repartición de tiempos de la franja que se distribuiría de la siguiente manera un 60% para partidos políticos un 27% para la sociedad civil y un 13% para las asociaciones o comunidades indígenas En el caso de los partidos políticos que tienen la mayor cantidad de tiempo se considera las colectividades vigentes con representación en la cámara y que manifiesten intención de participar serán 9 minutos diarios que estarán divididos en proporción a la votación obtenida en la última elección las organizaciones de la sociedad civil por su parte tendrán un 27% en cada opción eso se traduce a 4 minutos y 3 segundos y las asociaciones o comunidades de pueblos indígenas tendrán 1 minuto y 7 segundos para el primer día de transmisión además el orden de aparición de las opciones y participantes de la franja será determinado por un sorteo público que realizará el Consejo Nacional de Televisión este orden de aparición rotará diariamente de modo que a quien le corresponda abrir el primer día le tocará cerrar al día siguiente y así sucesivamente la distribución de los tiempos para la franja electoral fue acordada el 24 de junio pasado por este mismo Consejo Nacional de Televisión en una votación que no estuvo exenta de polémica porque en un inicio la presidenta de ese consejo la periodista Farideh Serán presentó una propuesta que buscaba mantener un 13% para los pueblos originarios 13 un 43,5% para la sociedad civil y un 43,5% para los partidos políticos pero que el día la idea fue desechada por 10 de los 11 consejeros solamente Farideh Serán votó para